Que se pongan atentos los que me critican Les tengo noticias, les tengo noticias Yo no vivo del que dirán, yo no vivo del que dirán Si yo tomo, me critican, si no tomo, me critican Si yo salgo, me critican, si no salgo, me critican Si yo sirvo, me critican, si no sirvo, me critican Porque si, me critican, porque no, me critican Pobrecito, pobrecito, quien viva del que dirán Pobrecito, pobrecito, quien viva del que dirán Pobrecito, pobrecito, quien viva del que dirán Un saludo A mis hijos La familia Martínez Múlalo Que los quiero mucho Si alguien tiene una mujer Lo critican Y si tiene dos Pues también lo critican Les tengo noticias, les tengo noticias Yo no vivo del que dirán 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 Si yo tomo, me critican Si no tomo, me critican Si yo salgo, me critican Si no salgo, me critican Si yo sirvo, me critican Si no sirvo, me critican Porque si, me critican Porque no, me critican Pobrecito, pobrecito, quien viva del que dirán Pobrecito, pobrecito, ¿quién viva del que dirán? Pobrecito, pobrecito, ¿quién viva del que dirán? Pobrecito, pobrecito, ¿quién viva del que dirán? Y escribió el ingeniero Alejandro Muñoz Y si no voy a pescar, me critican Y si no voy a pescar, también me critican Pobrecito, pobrecito, ¿quién viva del que dirán? Pobrecito, pobrecito, ¿quién viva del que dirán? Pobrecito, pobrecito, ¿quién viva del que dirán?